Continuando con más, algunos residentes dicen sentirse frustrados al conducir por la calle North Westgate, aquí en la ciudad de Hueslaco, porque según ellos, sus vehículos, sus automóviles se dañan por los baches en la superficie. Ismar Ventura platicó con algunos conductores que transitan por esta área y nos amplía sobre las últimas actualizaciones de este proyecto. Ismar, ¿qué dicen los vecinos afectados? Ismar, ¿qué dicen los vecinos afectados? El sign que está ahí, está muy feo ya la calle, tiene mucho tiempo así, pues siente bien feo, por más de que le demos bien despacito, ya están muy hondos los pozos, los baches ahí. Cuando los carros van arriba, no se queda muy bien el automóvil y mueve mucho y ese va a ser, en mi opinión, es un poco peligroso. Esto es lo que dicen algunas personas que conducen sus vehículos en la calle North Westgate en Hueslaco. Afirman que la construcción se ha tardado. Nada de cambio, está igual o peor la calle, pero sí ya tiene bastante tiempo desde el año pasado. La construcción es ahí, no, no han terminado. O las llancas, que se vaya a descomponer una llanta o algo. Carros y camiones. Todo tipo de vehículo transita por aquí y se enfrentan no solo los baches hechos por los obreros trabajando, sino también el polvo que se levanta con cada carro que pasa. No obstante, las autoridades del precinto 1 dicen que van cuatro meses adelantados desde que iniciaron el proyecto de 16 millones de dólares el verano pasado. Tenemos la construcción de esta calle en el verano de 2020, como en junio, julio. Empezamos a mover las cosas para empezar la construcción. Va a tardar como 18 meses. Creemos que vamos a terminar como en febrero o marzo de 2022. Meses en los que el comisionado David Puentes pide paciencia. Necesitamos nomás tener cuidado cuando pasamos por ahí. Si hay otras calles que puedes usar, como cinco y media o seis y media. Hay otras calles que puedes usar si necesitas, porque la construcción va a pasar esas cosas. No lo puedes cambiar. Fuentes agrega que cuando todo esté listo, la calle Westgate será mucho más amplia y contará con nuevas aceras, postes de iluminación y desagües de drenaje para prevenir inundaciones en la zona. El 5% es parte de la ciudad de Westgate y el condado. Nosotros hacemos la mitad de eso. El estado nos da toda la mayoría del dinero para construcción. Bueno, ya estamos aquí mismo en la calle Westgate, pero del otro lado de la construcción también todavía hay un tractor ahí trabajando, pero este lado de la calle ya está un poco más terminado. Y si hacemos la cámara para este lado, podemos ver que en aquella área ya no hay obreros trabajando porque esa parte ya está terminada. Vuelvo a repetir, las autoridades dicen que todo este proyecto va a finalizar a principios del 2022 en vivo desde Huesleco, Ismar Ventura, Hechos Valle.